Guárdame el sol. Un vecino prestó su camioneta para que lo trajeran a la ciudad, porque en el centro de salud le dijeron que no podían hacer nada, que precisaba de atención especializada. Dejaron a las otras criaturas con la abuela y se vinieron los dos con él. Trajeron sus pocas pertenencias en dos bolsones y la pelota para que jugara cuando estuviera mejor. —Mamá, tengo frío —dijo cuando lo acostaron en esa cama angosta del hospital, en una sala repleta de criaturas quejumbrosas y rostros de madres y padres preocupados. Su papá se quitó la campera, lo arropó y se acostó a su lado para darle más calor. Pero vino la enfermera y le dijo que no podía acostarse con el paciente. Entonces trató de explicarle que lo hacía para que no sintiera tanto frío. Pero ella le ordenó que se levantara inmediatamente. Le dieron una enorme lista de remedios que debía comprar. Revisaron su billetera y se dieron cuenta de que el dinero no les alcanzaría. Entonces él se quitó la alianza y dijo que la iba a empeñar. Regresó en una hora con los remedios, un pan y un sachet de leche, pero Raulito no quiso tomar ni comer nada. Pidió su pelota y la tuvo a su lado, pegada al ángulo formado entre el costado y el brazo. Al día siguiente hicieron varios análisis y una radiografía y compraron más remedios. Fue necesario empeñar también la alianza de ella para pagar los gastos. Se turnaron para descansar. Extendían la campera debajo de la cama de Raulito, así como lo hacían los otros padres de la sala, y jugaban a olvidarse un momento de la preocupación para intentar conciliar el sueño. El médico les dijo que lo prepararan para una intervención al día siguiente, que le dijeran que iba a ser algo sencillo, algo rápido. Solo se trataba de un pequeño tumor en su pulmón derecho. Trataron de animarlo hablándole de sus hermanitos y sus amigos que dejó allá en el pueblo, de la cercana Navidad y de la visita de los Reyes Magos, que en este año quizás le traerían su bicicleta para jugar con Teodoro, Pocho, Lalo y Francisco debajo del sol de enero. La idea lo entusiasmó y dijo que no tenía miedo a la operación, que iba a ser valiente como un hombrecito. Porque si no, ¿quién iba a recibir su bicicleta si él no se curaba? Iba a precisar sangre. Dos padres de la sala se ofrecieron para donarle, para que no tuviera que empeñar su cadena. Lo despertaron muy temprano. Lo acostaron en la camilla para llevarlo hacia la sala de operaciones. Los dos fueron con él hasta la entrada para que no tuviera miedo. Le dieron muchos besos antes de dejarlo entrar. Mamá, guárdame el sol para cuando salga y pueda jugar con mi pelota. Le dijo antes de entrar lloroso. La operación duró casi tres horas. Cuando salió dormía profundamente y su intensa paridez los asustó, tanto que ella fue corriendo a llorar al pasillo. El médico dijo que lo volvieron a coser sin quitarle nada, que ya no había caso, que había que esperar solo un milagro. Les dieron una larga lista de remedios y cuidados a seguir, hasta que empeñaron la cadena de ella y sus aros de filigrana para llevar todo lo que hiciera falta porque a veces en el pueblo no se consiguen algunos medicamentos y se fueron. Partieron de mañana con el sol de diciembre alumbrando y quemando tan fuerte como el dolor que quemaba sus corazones. «Mamá, me guardaron el sol», dijo Raulito cuando salió a la calle en brazos de su padre. «Cuando estés mejor, vas a jugar con los otros chicos», le dijo su papá, deseando en lo más profundo de su corazón que ocurra ese milagro. «Mamá, me guardaron el sol», dijo Raulito cuando salió a la calle «Mamá, me guardaron el sol», dijo Raulito cuando salió a la calle «Mamá». «Mamá», dijo Raulito cuando salió a la calle «Mamá».